Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West, estamos aquí En ¿Cuándo se llama esto? En la Cerviente, perdón, la Cerviente Bueno, es que ande de desierto, no, a punto de entrar En guerra, a punto de entrar en ese conflicto En la puerta de los vencidos Vamos a ir para allá Y vamos a ir ya Lo quedaría por una brisa fresca, dice Bueno, ya habrá tiempo de irse a la nieve de Salvi De momento estamos en el desierto, toca desierto Por el clan de desierto Vámonos A ver, tenemos una hoguera de camino Tenemos una hoguera por aquí Sí, más o menos cerca Hay otra más cerca todavía Paso de la hoguera intermedia Teniendo otra más cerca A ver, vámonos con nuestro amigo el colmilludo Baja, relaja, relaja Tranquilo, tranquilo Qué nervioso se pone, no, el embestidor se queda más tranquilo Bueno, vamos con el colmilludo, chicos Hacia Sin chocarme con árboles Ni con rocas, por favor Vamos hacia la puerta de los vencidos A punto de iniciar esta guerra En el clan del desierto He gastado todo mi punto de habilidad Y ojo porque llevo una nueva oleada de valor Llevo una nueva oleada de valor Porque me han aparecido puntos Ah, no sé Bueno Lo que decía He gastado todos los puntos de habilidad Y tengo la parte de infiltrada Está a tope Vale, lo he puesto al máximo He gastado todos los puntos para mejorar toda la rama Tengo la explosión radial a nivel 3 Pero me he puesto ahora una habilidad Que le he visto aquí Que me parece interesante Que es rompepiezas Que lo que hace es aumentar Pues eso Aumenta la La facilidad de dañar componentes Y los puntos débiles de las máquinas Me parece bastante interesante Y de hecho, pues Lo voy a poner Sí, aquí están ya Estoy viendo que se puede subir por ahí arriba Probablemente haya recursos por aquí Pero no es el momento de cogernos, creo yo No sé qué va a pasar aquí Y ahí está Mira, ahí está el caldero Caldero que dicen que está apagado Pues igual se enciende de repente He empezado a salir máquinas ahí Ah, la llama que abatió el baluard Alon ¿Has venido a ver el desafío? ¿Acaso debe celebrarse uno? Pues sí Que se celebre Si persistís Estas escuadras se unirán al combate ¿Cuántos morirán aquí? ¿Y cuántos morirán en nuestras aldeas Cuando haya represalias? Tiene que haber otro modo Escuchad lo que tiene que decir Es lo menos que le debéis Vale ¿Puedo hablar con Yarra? ¿Hablar con Draca? ¿O elegir un mando? Hablemos con Draca Draca Ya perdiste a muchos Cazando corazones de máquina Para conseguir agua ¿Quieres perder a más? Pero esas víctimas Son la razón por la que hago esto Por eso envié a la gente A buscar recursos alternativos Te lo juro No tuve nada que ver Con lo que pasó en la herida Ucta me dijo Que había encontrado filtraciones Que podrían conducir a otro pozo No pensaba que iba a secar la herida Pues cambie de actitud Para que podamos dialogar No Basta de palabras y de mentiras Yarra no es de fiar Está demostrado Vale Hablemos con Yarra Seguro que es necesario Hacer esto Él saboteó la herida No saboteó la herida Las gilipollas Voy con Draca claramente Todo formaba parte de su plan Para provocar este conflicto No lo veis Es lo que quería desde el principio No le importa que haya muertos Mientras logre lo que ansía La comandante Buah Que va, que va, que va Uff Voy a acabar con esto Ahora No, no, no Que mal Que mal, que mal Que mal Además esta tía Cuando le preguntaba Lo del agua Dijo No, es que no podía poner en riesgo Mi Mi poder Mi situación de comandante Del clan Uff Que va, que va Y ahora está diciendo Que este estaba saboteando eso No me creo para nada Que estuviese saboteando Yo creo que simplemente Que van a saber Si esta gente no sabía Que la tubería llegaba hasta allí Esta gente simplemente Pues encontraron ahí agua Y dijeron Bueno, pues hay agua Pues hay agua Como iban a saber Que ese agua iba a llegar Hasta la otra punta Estaba bastante lejos Nada, nada Voy con Voy con Draca Hostia, que guapo Que te deja decidir Nada, nada Voy con Draca Voy con Draca Porque Draca Conspire contra ti Yara Tiene que ver Con tu pueblo Tú le mentiste Sobre la herida También dijiste Que solo importaba Su supervivencia ¿Era otra mentira? Si no lo era Abandona Dale una oportunidad A Draca No era Mentira Por eso Nunca daré el poder A los de Surra Lea Luchemos nosotras Y nadie más Si quieres salvar vidas Si quieres salvar vidas No metas a tus escuadras He visto como peleas Estos vienen conmigo Y nosotros nos unimos A Aloe y Draca Para igualar Me parte el alma Luchar contra vosotros Nuevas reglas Lucharemos solo nosotros Quien gane Asumirá el mando Tío Me queda bastante mejor Draca Esa tía no tiene razón Derrota a Yara ¿Dónde está Yara? ¿Dónde está Yara? Tú, 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 tú ¿Voy a tener que quemaros o qué? Dice derrota a Yara Pero yo no veo a Yara A Yara Yo veo a esta gente Tú, 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 tú ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Tú, 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 tú Quiero, quiero, quiero Uf Vale Le vas a comer una pica Pero la última Vale, vale, vale Le vamos a meter otra Vale Fuera este Que este aguanta bastante Vale Este ni se ha enterado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta es Yara? ¿Esta de aquí? A ver, a ver, ¿no? Hostias Igual sí es, ¿no? Vale Vale, parece que sí es Pero que tengo que hablar antes Con los otros, ¿no? Sí Bueno Ahora vas a tenerme esperando ¿Qué habría pasado? Si hubiese elegido No tuviste por qué hacerlo Ekarro tampoco Y así se lo agradeció Regala Muy bien ¿Cuál es el plan? La herida aún no tiene Bastante agua para todos Voy a reunir a todos Los líderes del desierto Lo arreglaremos Por un momento Has hablado como un comandante De verdad Tu confianza me inspira Ten Toma esto Mi agradecimiento Por lo que has hecho No tenías por qué involucrarte Y no lo olvidaré Llamar el desierto Vale, pues ahí está Has elegido Quien comandará el desierto La puerta de los vencidos Hostias Ha estado muy guapo Esta historia secundaria Porque además No ha sido solo una misión Sino que ha sido Una correlación de misiones Que nos han llevado A elegir el comandante El nuevo comandante De desierto He decía antes que Cómo podríamos haber visto El Qué habría pasado Si no hubiese escogido A ninguno de los dos Qué habría pasado en ese caso No tengo ni idea No lo voy a saber yo Por lo menos Vosotros a lo mejor sí Si lo jugáis por vuestra cuenta O si lo buscáis en Youtube Yo en ese momento En el que estoy jugando ahora mismo Pues no lo sé Igual me da por buscarlo en Youtube Cómo puede acabar esto ¿Qué otras alternativas había? Bueno, otras alternativas Era que hubiese muerto Draca Hubo la tercera Que ya es así que no No sé en qué habría acabado Pero yo creo que lo hemos hecho bien Yo creo que Draca Es que la otra La otra solo quería el poder La otra solo quería el poder No se preocupaba por la gente Y es verdad Que nos había engañado No nos había dicho Que esto había dejado de dar agua Y pensaba que se iba a solucionar Por arte de magia ¿Sabes? En lugar de comentarlo Intentar buscar una solución No, no Esto se va a arreglar Por arte de magia Ya está Pero tío Unos aires Unos aires de superioridad No, no Yo soy la que manda O sea que El otro solo quiere el poder No, no Joder Que no son Que no son así las cosas ¿Sabes? En fin Aquí tenemos un caldero Voy a echar un vistazo ¿No? ¿Y eso puede hacer algo? Caldero Géminis Aparece en azul ¿Qué quiere decir que aparezca en azul? No me aparece como misión de caldero Igualmente si se puede entrársela por algo ¿No? Alguna forma ahora de salir después Espero A ver De los Géminis Hombre Recursos aquí voy a encontrar Parece No sé si voy a encontrar algo más Aparte de A ver No me aparece ninguna misión de El caldero este No sé ¿Por ahí puedo salir? Esa es la salida Pero no puedo hacer nada aquí No puedo soltar Nada Simplemente venía aquí Para coger algunos recursos Y ya está Parece que sí, ¿no? Oye, que yo Me voy a llevar todo lo que haya Pero parece que no hay Mucho más Aparte de eso Puerta de caldero ¿Tiene una puerta ahí? ¿Ves? No, no, no No me preguntéis Que estaba registrando ahí Porque Si estaba registrando algo Estaba bajo tierra A ver ¿Por ahí hay algo? Ahí parece que puedo subir Bueno, parece que hay algo No sé si puedo subir Pero parece que hay algo Eso sí No veo forma de subir Desde ese lado Yo me llevo todo, ¿eh? Yo me llevo todo Aquí esta puerta Aquí ya no voy a poder pasar, ¿verdad? Aquí ya no voy a poder pasar Pero por ahí arriba No sé si hay alguna forma De engancharme Vamos a echar un vistazo, ¿eh? Porque O igual aquí Dicen que no Pero sí, ¿eh? Hostia, por aquí Se puede seguir bajando A ver Hasta allí arriba ¿Puedo enganchar ahí? Un montón de juguetes Valor mediano Estaba buscando a ver Si con el gancho No hay zona de barre, ¿no? No, aquí no hay zona de barre ¿Y esto, tío? ¿Con toda esta lava? ¿Dónde va? Uy, 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 uy Vale Vale Vale, si yo agarro aquí ¿Puedo hacer rappel? Para bajar ¿Hay algo debajo? No parece, ¿no? No, yo creo que aquí no hay Yo creo que aquí no hay nada más No, si además Ni se me ha activado misión Ni se me ha activado nada Me creería que aquí hubiese algo De hecho Allí me está marcando Puerta de caldero Puerta de caldero Podría permitir acceder Al interior del caldero Pero no tengo forma De llegar hasta allí arriba Bueno Nos vamos a ir Yo creo que nos vamos a ir Aquí, aquí hay una salida Vale, tranquila ¿Puedo salir por aquí Por si hubiese algo? No, yo creo que no, ¿no? Nada, esto simplemente Para subir Vale, pues Bueno Es interesante Encontrarte el caldero Está apagado Ah, mira Ah Que bueno Que bueno Que bueno que te ha arreglado el camino Pues ahí está, chicos Pues mira Pues no esperaba esto para nada Este caldero En el que hemos podido entrar Yo pensaba que Hombre, me habían dicho Que estaba apagado Y digo Pues no podremos ni entrar Pero sí Sé que podías entrar Para poco Pero podías entrar Ahí tenemos al cuello largo Ese al que no puedo acceder todavía No sé que es lo que me falta Para acceder al cuello largo Tío, me falta algún tipo De herramienta Que Que no conocemos Y el caldero este Bien, así que el caldero Además aparece como en azul ¿No? Ojo que igual Si puedo hacerlo en un futuro Con algo que me sirva Para volar ¿No? Porque es que No sé si recordáis El cuello largo este No puedo ir Porque parece que Tengo que volar hasta él Y no tengo nada Que me haga volar Tengo el escudo Que me sirve para planear Pero no para volar Bueno, ya que sé Tío, ya que sé Nos vamos al lancerviente O qué En lancerviente hay cositas En lancerviente hay una misión Eh ¿Me he activado el viaje rápido? Por si acaso Le damos otra vez Y nos vamos al lancerviente Y nos vamos al lancerviente Sí Vamos al lancerviente Y hay una misión Antes de De volver Con Ether ¿No? Todavía tenemos a Ether Por ahí guardado No he vuelto con él A ver Supongo que si ahora Vamos ahí arriba El que estará es Dracar Por Rastera o hablemos A ver, cuéntame Foca ¿Querías hablar conmigo? Me llamo Foca ¿Sabes algo del norte? ¿Marca sangrante? Marca sangrante ¿El nombre de un sitio? De una aldea del desierto Nos mandan la sanguiniza Para que Vireka marque la piel De nuestros soldados Pero ha pasado mucho tiempo Desde su último envío Demasiado Si crees que les ha pasado algo Manda a alguien Que lo compruebe Si fuera por mí Pero para mantener El control de la capital El comandante Draca No puede prescindir de nadie Ojo Ya te habla del comandante Draca Esto es interesante Porque esta misión Se podría hacer antes que la otra Es decir Que si la hubiese hecho antes Me habría hablado De la comandante La comandante que no le importa a nadie No recuerdo el nombre Comerciar ¿Cómo que comerciar? A ver Artista Hostia Este es el que te cambia La pintura facial Y yo tanto tiempo Sin saber esto De las pinturas faciales Bueno Parece que puedes poner Esto un montón de cosas ¿No? Anu Gutaru Karya De los Tenak A ver Hostia que feo A mi me gusta Aloy Sin pinturas en la cara Como mucho Alguna cosita Nora Buscadora de muerte Nora Me gusta Aloy normal Me gusta Aloy normal Sanguiniza ¿Qué es esto? ¿Qué nombre es ese Sanguiniza? La plata que molemos Para crear la tinta Hay mucha en marca sangrante Los soldados la recogen Y nos la envían A cambio de sus raciones de agua Tinta por agua Cualquier cosa por agua Tanto la capital Como las aldeas Pero la última entrega Fue hace semanas Queremos Sanguiniza Y ellos mucha agua Bueno Pasaremos por allí Para saber Por qué se retrasaron Te lo agradezco Hay ruinas al norte Entre el desierto Y las montañas Es marca sangrante Pregunta por Kentok Monatica Te pondrán al día Yo en este juego Hay tantísimos personajes Que es imposible acordarse El nombre de todos Bueno El diluvio Los suministros de la aldea Al norte de marca sangrante Debería haber llevado hace tiempo ¿Cuál será la causa de retraso? Pues vamos a verlo Y nos vamos a ir A una zona del norte Que no tenemos ubicada Vale La hoguera ¿Dónde está la hoguera? La hoguera Márcala La hoguera está Allá abajo Vale Vamos a la hoguera Y desde la hoguera Viajecito rápido Pues a la hoguera Esa que hemos visto Que parece que es la más cercana En el momento que tenga El viaje rápido este Saco de viaje rápido ilimitado Pues no tendremos que Ir hasta una hoguera Para hacer un viaje rápido No haremos ese Es el mapa De hecho no sé En qué punto conseguiremos eso Pero eso Eso se podría ir consiguiendo ya La verdad ¿De qué máquina hablas? Si hablas del colmilludo Si hablas del colmilludo No tiene ningún sentido Lo que estás diciendo Buitre ¿Esto qué es? Paloma Ah no Espérate Espérate Ah un cuerno arado alfa Vale Hay un cuerno arado ahí De hecho es verdad Tenía que vencer yo cuerno arados Para conseguir su sabotaje Vamos a ir para allá Vale Igual un cuerno arado alfa Es muy bestia Pero bueno Vamos a meternos contra él No sé que necesitaba Del cuerno arado Necesito cosas No sé el qué Pero yo voy a reventarlo Vale Vale Ahí Ahí, ahí, ahí Explote Cuerno de cuerno arado Dos de tres Y el nervio principal Vale Me falta uno más Chicos Eso es un alfa Pero muy alfa ¿No? Eso es más grande que este Ah Es que esto es un colmilludo Joder Es que esto es un colmilludo Vale Cuerno arado alfa Márcalo Necesito un cuerno El cuerno se lo puedo soltar A lo mejor, ¿no? O de agua, cuerno Vale, márcame la pieza Esto es prendible Vale, espérate Si es prendible Espérate que le soltamos uno Vale Me voy Me voy, hasta luego Hasta luego Vale, ahora podríamos volver Donde Gaia Podríamos volver Donde Gaia Ah, es en esa dirección Ah, sí Es en esa dirección Podríamos volver Donde Gaia Y Eh Vale, es por aquí Por aquí Podríamos volver Donde Gaia Y crear el sabotaje Del cuerno arado Así que Bien Por aquí Esto está a 200 Venga Vamos 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 El cuerno arado Igual se puede montar ¿No? Es así grande Cuadrúpedo Que menudo aliado De aquí ¿No? ¿En qué mirador? ¿Eso hay algo? Al hijo de su misa pequeña ¿De qué mirador me está hablando? Ah, joder Están ahí Vale, vale, vale Espérate, espérate Vamos a hablar con esta gente ¿Verdad bien? Ah, al tiempo Ah, ahí Y los demás Deja que me ocupe yo de eso Tú descansa Soy Natika Estás muy lejos del este, Forastera ¿Tú eres Natika? Esto es marca sangrante Lo que queda de ella ¿Cómo es que conoces esto? El aprendiz de un pintador de lanza hirviente Me mandó a buscarte Temía que le hubiese ocurrido algo a vuestra caravana Bueno, ya ves que tenemos problemas más aguciantes que un reparto de sanguiniza ¿Qué ha pasado aquí? La última tormenta fue un diluvio Que derribó media montaña Y una luz de barro cubrió la aldea Muchos han desaparecido Pero es mi deber velar por estos dos Puedo echar un vistazo Si encuentro a alguien, lo mandaré aquí Te lo agradezco Y si ves a un soldado Mal encarado llamado Kentok Dile Dile que estoy aquí Vale Vale, tengo que encontrar una entrada a la torre destruida La torre destruida es aquella allá enfrente ¿Qué te pasa? ¡Ey, ey! ¡Lájate! ¡Disfruta de la vida! Está ahí un poco... Está un poco alterado Bueno, vamos a ir por aquí A ver Tenemos la torre esta ¿Cómo entramos? ¿Qué hacemos? Me estaban diciendo antes algo de una escalera Ya, ya Como para no tener agua en las botas ¿Sale? ¿No digo que es aquí? Vale, estoy viendo la escalera ahí ¿Me meto por el agua? No No se puede entrar a nada en esa torre Eh... Tengo que buscar algo para pasar sobre la pared de ruedada Hombre, yo estoy viendo que eso se puede sacar de ahí No, ¿no? A ver Eh... Estoy viendo para tirar el cancho Ya, ahí estoy viendo para tirar el cancho Pero desde aquí no llego No puedo entrar a nado No hay ningún hueco para entrar a nado, tío ¿Por aquí atrás a lo mejor? ¿No? No veo nada para entrar, tío Un poco podrá ver Que ahí se puede... Hay una viga robusta Pero parece que desde aquí no es el lugar desde el que acceder Para el de ventilación Se puede mover con el garfio Ya Ya sé que se puede mover eso con el garfio Pero no desde aquí A ver, sube, 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 sube Esto conecta con aquello Caja Caja Hay una caja ahí Hay dos vigas ahí Hay palanes de la interacción Hay otra entrada por ahí abajo El tronco este se puede tirar Amigo Amigo Funciona Ahora escalar por el interior Para llegar arriba Venga, ahora sí Desde aquí cruzaré a donde están los supervivientes Vale, ahora ya se pueden hacer cositas Esto Tira abajo Venga Vale Vale Eh... ¿Qué se puede hacer aquí? Pues tirar esta caja abajo para... Saltar aquí Eh... Y ya desde aquí subimos ¿Ok? Bien Bueno Que esto por el otro lado Vale Desde aquí Llego ahí delante Sí, ¿no? Vale A ver 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 Caja de suministros Que nunca viene mal Aunque sea poca cosa Y eso que entiendo que se puede bajar Bien Llegamos hasta aquí Y de aquí ¿Por qué baja? Pues no me pregunto por qué baja Simplemente estaba pulsando hacia adelante y ha bajado Eh... Ah, joder, aquí Está la ventilación Que no la veía Ah, no, no, no Está por el otro lado ¿Sale entonces aquí? Aquí ¿A dónde Me voy? ¿Por aquí fuera? Sí Por aquí fuera era Vale Podríamos llegar de un salto Vale Vale Y la que estaba viendo yo Que era una de ventilación Que se puede ¿No puedo dejar caer esto? ¿Cómo que era nuestra única salida? Yo no estaba viendo otra opción de bajar Yo no estaba viendo otra opción de bajar, eh Perdona Sí Nos refugiamos aquí cuando una luz de barro arrasó la aldea Pero los escombros bloquearon el paso por el que entramos Esa escalera era el modo de salir Pero no llegábamos desde aquí Tranquilos Ya encontraré otra salida ¿Sabes qué ha sido de los demás? Antes de entrar aquí me pareció ver a algunos camaradas subiendo por la torre de vigilancia del norte Junto a la gruta Iré a verlo En cuanto salgáis Id a la orilla Natica estará en un mirador Así que sobrevivió Bien Nos uniremos a ella cuando salgamos Muy bien Mejor quedaos aquí Vale Mejor quedaos aquí Espérate Algo podremos hacer nosotros aquí De hecho Algo tengo que hacer yo aquí Ah, joder Mira, ya está Bajamos este Bajamos el otro Vale Podría ser un poquito más rápido esto de tirar las vigas Cuando lo ves la primera vez está guapo No, como la tira Pero cuando ya lo has visto 20 veces Está, por aquí podéis salir Sí, sí, vamos Vale, es hora Deberíais poder salir Gracias Saldremos hacia la orilla en un momento Venga, muy bien No, no parecía que Kento estuviera con ellos No, no parecía que Kento estuviera con ellos Y ojo porque hay máquinas No, pero aquí lo que hay son unos cavadores de mierda No, no, no Hostias Un chascafauces Hace tiempo que no había ido a uno de estos Ah, que hay otro ahí también Vale, ahí está esa gente Hay que botar a las máquinas Podría haberlos agoteado, pero bueno Ya, pero yo no creo que haga falta No, no creo que haga falta ¿A ti qué te hace daño? ¿El eléctrico? Es el momento de usar descargas Venga, tú Venga, te hemos dejado electrificado ¡Pum! Eso va a reventar bien Tampoco también A ver, ahí hace más daño Uh, ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí ha estado bastante mejor Joder, ha caído Vamos a esperar al otro Vale Más flechas eléctricas No ha servido de mucho eso No ha servido de mucho eso Relaja, relaja, relaja Vale, vamos a hacer más Ahí está Ahí, ahí, ahí en el depósito Tú, 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 tú Que me matas Vale, está a punto de morir Listo Tienes, 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 tienes ¿Qué haces tirándome todas las rocas? ¿Qué haces tirándome todas las rocas? Venga, anda Ah, sí, 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 bajad, bajad Bajad mientras yo voy recogiendo aquí Todas las piezas de estas máquinas Eh, vale Estamos bien Estamos bien Pero no está cayendo ahora de repente Sí, he vencido a las máquinas Mejor así que rodeados de chascafauces Sí que sabes pelear Quedan algunos camaradas en los barrancos del este Agradecerán tu ayuda Vale, lo comprobaré ¿Tú has visto a Kentok? Natika me pidió que le echara un ojo Lo vi justo antes de la luz A ver Dirigios a la orilla del otro lado de la aldea Natika está allí con más gente Bien hecho Gracias Vale Pues hay que seguir buscando al Al coleguita este A los riscos del este Vamos para allá No está cayendo ahora de repente Esta gente se puede abastecer ya de todo este agua, tío Bueno, yo de primera voy a subir Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué grúa es la que tengo que buscar? Vamos a intentar sacar esta vida Vale Vale Debajo del agua Pues no sé si debajo del agua Colgo grida Tenemos tiempo, tenemos tiempo Ojo Mira, 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 mira Cómo van a usar la orilla Qué guapo, eh Sí Sí Ahora como la bajo Para que llegue al risco Debería comprobar la parte inferior del brazo de la grúa A ver si puedo moverlo Investiga la base del brazo de la grúa Vale Parece que algo está inmovilizando Tengo que salir del agua Para verlo Sí, parece que sí que hay algo Puedo subirme aquí incluso Vale, pues subimos Sí, estaba claro que eso estaba para algo Pero bueno, ya he probado desde abajo Pues aquí tiene más 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 maniobra, ¿no? Más margen de maniobra Ahí va por arriba Subimos A ver qué ha pasado con el bracito de la grúa Madre mía, por ayudar a esta gente, eh Y creo que todavía no hemos encontrado al kento este Ah ¿Pero que le pega un flechazo aquí o qué? Esto está a punto de caer ¡Cuidado! Cuando quieras Ojo Por una habilidad increíble lo que tenemos aquí, eh Gracias por el rescate ¿Estáis todos bien? Unos escombros le destrozaron la pierna mientras intentábamos salir Pero vivirá ¿Cómo acabasteis así? Una luz de barro se cebó con la aldea en la última tormenta Y este saliente era lo único que sobresalía de la inundación Pero cuando el temporal amainó El nivel de agua bajó Y aquí nos quedamos ¿No se os ocurrió ir al agua? Hostia, me acabo de dar cuenta de que llevo 40 minutos, eh Vuelve con Natica Pues mira, lo vamos a dejar justo aquí Llevamos 40 minutitos Volveremos con Natica en el siguiente episodio Y a ver cómo termina eso, tío A ver qué me ha quedado por ahí perdido Chicos Nos vemos en el siguiente Chao Game over 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 ¡Gracias!